Entonces nos vamos a repetir Como dijo el apóstol Pela, a mí no me molesta repetirse La resurrección de Cristo ¿Se acuerda que hablamos que la resurrección de Cristo es eso? Una resurrección física ¿Qué más dijimos? Que la resurrección de Cristo viene anunciada desde el Antiguo Testamento del libro más antiguo de la Biblia Históricamente, ¿cuál es? Job Un libro de un judío Gentil Un sintierto de los judíos Y de ahí sale, ya hay una profecía de muerte y resurrección del Redentor Desde ese tiempo a la venida del Señor Jesús Son mil ochocientos años y se cumple Señor Jesús viene Vive como hombre Mueve como los hombres Y resucita como Dios Entonces la resurrección Perdón, la resurrección de Cristo y su muerte Es el evento espiritual más importante Más fundamental Y único en la historia de la humanidad Que marque y señala La dirección de Dios Para toda su creación Cristo, el Señor Jesús Es la bisagra De la historia Antes de Cristo Y después de Cristo Más aún El tiempo fin El tiempo del fin Es el término de la historia Y este será en Cristo Y por la obra de Cristo Para la gloria de Dios Es decir La muerte y resurrección de Cristo Siendo una obra espiritual Tiene efectos físicos Materiales tangibles Pompables En la creación Hoy También mañana Recordemos que la muerte Y la resurrección Del Señor Jesús Es la obra de Dios Para resolver El problema Más importante Y más grave Que la humanidad tiene Y toda la creación ¿Cuál es? ¿La injusticia social? No ¿La pobreza? No ¿El egoísmo? No ¿Cuál es? ¿Cuál es la raíz de todo eso? El pecado La raíz de que este mundo Esté como esté Y es como es La raíz pues Es el pecado Y Cristo Viene a resolver Ese problema El pecado De la humanidad Y en la creación El pecado De la naturaleza De la humanidad ¿Sabes qué? Nosotros somos De naturaleza Pecaminosa ¿Qué más dice? ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto De nuestra naturaleza Pecaminosa? Corrupción ¿Sabes cómo se llama la corrupción? Envejecimiento Envejecimiento Enfermedades ¿Y cómo termina la corrupción? Muerte Física Pero también significa Muerte Espiritual Les leo Mateo 15 Por la razón Salen los malos pensamientos Los homicidios Los adulteros Los adulteros La fumigación Los insultos Los falsos testimonios La blasfemia Estas cosas Estas cosas son Estas cosas son las que Contaminan al hombre Pero comer con las manos Sin lavar No contaminan al hombre El Señor Jesús No Pecados Es pecador Por naturaleza Heredada de cuando Desde que Adán y Eva Pecaron De su deseo A Dios ¿Qué más dijimos? Estamos en la introducción No más todavía La muerte ¿Qué es la muerte? ¿Se acuerdan? Que dijimos Que es la muerte Separación 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 del espíritu Del cuerpo Esa es la que vamos a hacer Después está La separación eterna Del espíritu humano Separado eternamente De Dios Muerte eterna O por el cielo Y la separación Del ser humano Actual como Dios Con Dios Perdón ¿Qué significa? Que toda criatura Todo ser humano Nace Espiritualmente Muerto Porque dice la Biblia Estamos destituidos ¿De qué? De la gloria de Dios Entonces Porque la paga del pecado ¿Cuál es? Muerte Y ahí tenemos Los tres tipos de muerte Es muerte espiritual Porque la paga del pecado Es muerte Separación Y toda la creación Está enferma de pecado Pero Dios Resuelve el problema Por medio de su Hijo Jesucristo Que siendo Dios Se hace hombre Y como tal Muere en una cruz romana Y resucita El tercer día Resurración física Dijimos Esta obra Es el manifiesto viviente De que Dios En Cristo Ha vencido Al pecado Y a la muerte Y al malo ¿Quién es el malo? Satanás Satanás ¿Cierto? Y que por esa obra De Cristo Dios perdona Al pecador Lo declara justo Lo santifica Y lo glorifica En la eternidad Para que esté Eternamente En su presencia Gloriosa Y no solo Restaura A la humanidad Caída Por medio de la fe Sino que también Restaura Toda la Creación Porque toda la creación Fue maldecida No por el hombre Fue maldecida Por Dios A causa Del pecado Del hombre Entonces el título De este serbón Va a ser La Resurrección De Cristo Un grito De liberación Dos La semana pasada Fue el uno Y vamos a estar En primera de Corintios Quince Tres cuatro Vamos a ir ahí Leer un poco Porque aquí El apóstol Pablo Sintetiza Dos frases Tres frases Lo que es El evangelio El evangelio De Cristo La buena nueva ¿Cuál es? En Cristo Ahí Dice Porque primeramente Os he enseñado Lo que así mismo Recibí que Cristo Murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a las escrituras ¿Qué dijimos la vez pasada? ¿Dónde podemos encontrar Todo esto? ¿A través de qué cosas? Las escrituras Todo está allí Entonces la muerte Y resurrección De Cristo Son dos caras Del mismo De la misma obra La obra del evangelio La buena nueva La muerte Y la resurrección La una Es imposible Sin la otra No puede haber Resurrección Si no hay Muerte ¿Cierto? Eso es obvio Pero tampoco Podemos decir Y la muerte Sin resurrección ¿Qué es lo que es? Es muerte eterna Y muerte eterna De un pecador Entonces Esto ya nos da la pauta Es allí donde La resurrección De Cristo Declara Tres hechos Irrefutables Y vamos a mencionarlo Apoyándonos En algún versículo Si vienen malditas Un vino Es profundo Primero La resurrección Del Señor Jesús Demuestra Que el Señor Jesús Es santo 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 ¿De quién se dice eso? En la Biblia Que es santo Santo Dios Entonces cuando resucita El Señor Jesús Demuestra que es Santo 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 Que es Dios Eso es lo primero Que tenemos que entender Que Él es Dios Romanos 1 4 Romanos 1 4 ¿Quién puede estar ahí? ¿Quién fue declarado Hijo de Dios Con poder Según El Espíritu de Santidad Por la resurrección De entre los muertos La resurrección De entre los muertos Declara Demuestra Que Él es Santo Por el poder Del Espíritu Santo Entonces Ahí tenemos Ya Esta citación Del apóstol Pablo Que por la resurrección Se demuestra Que Él es santo Que es Hijo de Dios Que sí Tiene la naturaleza De Dios Pero es así Desde Esta declaración De que Él es santo Es de que Él fue Concedido en María Cuando dice Por ejemplo En Lucas 1 35 Dice Respondiendo El ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Sobre María Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual También El santo ser Que nacerá Será llamado Hijo Esta es una declaración Del ángel A María La criatura Que vas a tener Nacerá sin pecado Nacerá santa ¿Por qué? Porque la encarnación ¿De qué? De Dios Dos La resurrección De Cristo Demuestra que El Padre Quedó satisfecho En su justicia Y santidad Castigando nuestros Pecados En su Hijo Se le llama La propiciación ¿Qué significa? La propiciación Es Cristo Recibiendo La ira De Dios Por nosotros Eso es lo que le digo En Isaías 53 ¿Se acuerdan? Él carga Nuestros pecados Y recibe La ira De Dios El propicio A nosotros ¿No? Cristo Es nuestra Propiciación ¿Y quién puso Esa propiciación Para nosotros? Dios Primera de Juan Primera carta De Juan Dos Dos ¿Qué dice? Primera de Juan Dos Dos Amén Ya Y Él Es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo el mundo ¿Quién puso La propiciación Por nuestros pecados? Dios Dios ¿Por qué Dios? ¿Se acuerdan De lo que dije La señora Masá? El hombre Es Parte del problema No es la solución Al problema En ningún aspecto El aporte De la humanidad A la creación Es el pecado Hermano Toda la obra Viene del Señor La propiciación El Salvador El pago Del pecado Y todo Y todo nos es Dado Tres La consecuencia La resurrección Del Señor Jesús En consecuencia De Las otras dos Hechos Que hemos mencionado Que Dios Por esos dos Hechos puede perdonar Al pecador Al pecador Para crecer En él En él ¿Se acuerdan? Romanos 10 17 La fe viene por Oír Exactamente La fe viene por el oír Y oír la palabra de Dios El evangelio El evangelio del discípulo Entonces Vamos a Juan 14 19 Juan 14 19 Todavía un poco El mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Y vosotros también viviréis Amén Porque yo vivo Dice Y si yo vivo Ustedes que han creído en mí Vivirán Tenemos Una promesa Que es una certeza Y en Juan 11 25 26 Cuando dice El Señor Jesús Marta le dijo Perdón Le dijo Jesús Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente ¿Se fijan? Entonces La fe salvadora Es la confianza completa De nuestra vida Nuestra persona En Cristo En su muerte Y en su resurrección Y tenemos que entender algo Que la obra de Cristo Cuando nosotros llegamos A esta obra de Cristo Por fe Es irreversible ¿Y qué significa irreversible? Es como decir Cuando usted tiene un hijo Su hijo se porta mal Entonces le dice Ya no eres más mi hijo Es un sentimiento Pero Cambió el ADN Dejó de ser padre Acá exactamente igual Exactamente igual Dios No va a abandonar A los que Ha declarado Que son sus hijos Por la fe En Cristo Romanos 8 Ahora dice Como modo de conclusión Acuérdense que Romanos 8 Comienza con esta frase Y es como una conclusión De los otros siete capítulos Que viene explicando El apóstol Pablo Lo que es El evangelio de Jesucristo En conclusión Los que están en Cristo No hay ninguna condenación Sencillita Si la lea así Uno dice Pero tiene que entender Los otros siete capítulos Pero bueno Pero vamos a otro versículo Que quiero Para explicarle Ese Romano 8 Juan 6 Juan 6 37 Al cual El Señor Jesús Está polemizando Con los fariseos Los maestros Los escribas Etcétera Y dice Todo lo que el Padre Me da Vendrá a mí Y el que viene a mí No le echo fuera ¿Qué es lo que le da El Padre Al Hijo? El Hijo Nosotros Nosotros La Iglesia Dios Digo Yo le doy esto A mi Hijo Y él dice Todo lo que el Padre Me da Vendrá a mí Y el que a mí viene No le echo fuera Si No lo rechazo 37 Perdón 38 Porque He descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Porque el ser salvo Es voluntad Del Padre Y esta es la voluntad Del Padre Y aquí viene Un versículo clave El que me envió Que de todo Lo que me dieron No ¿Qué dice? Romper la jornada Sino que lo resucite En el día Postrero 40 Lo repite De otra manera 40 Dice Y esta es la voluntad Del que me ha enviado Que todo aquel Que vea al Hijo Y cree en él Tenga vida eterna Y yo Lo resucitaré Entonces En el día final Entonces aquí hay algo hermano Una afirmación categórica Todo el que está en Cristo Es salvo Siempre salvo Ahora Si la salvación se pierde Ya Supongamos que la salvación se pierda Entonces Tenemos que Tres conclusiones Una Este versículo es falso Porque hay gente que se pierde Aquí alguien metió mano Y escribió esto De aquí un calvinista Juan era calvinista Las segundas Que la cruz de Cristo No es suficiente No es poderosa Que implica Que la obra de Dios No es poderosa Y tercero El pecado Y el diablo Son más fuertes Que el Cristo Que pueden arrebatarle A un hijo A Dios Si fijan La implicancia De ciertas Por decirlo así Ideas teológicas Es implicancia Que llegan a la Blasfemia de Dios Entonces Cuando aquí dice Yo No perderé nada Estamos seguros entonces ¿Por qué? Porque lo dice Cristo Dice Yo no voy a perder nada De lo que el Padre a mí me da Yo lo voy a resucitar En el día postrero Amén Amén Entonces Vamos a pasar ahora A qué cosa Si la resurrección Tiene estas tres De Cristo Tiene estas tres características Hay efectos Efectos permanentes Hasta hoy día Y ahora Hasta la Al juicio final Y la eternidad Y vamos a ver Siete efectos Solo los vamos a mencionar Hermano No los vamos a analizar Si no Tenemos como Este predica Primero Por la resurrección De Cristo El Espíritu Santo Vive en el que Cree en Cristo Haciendo De cada cristiano Un templo Viviente De Dios Juan 14 16 17 Ya ven que pueda Estar en primera De Corintios 3 16 Juan 14 Juan 14 16 16 17 Juan 14 ¿Qué dicen? ¿Y yo rogaré al Padre Y otará a otroанный Para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo lo puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros en vosotros esta es la promesa a causa de que? de la resurrección de Cristo y en 1 Econista 3.16 que dice? acaso no sabéis que soy templo que significa ser templo de Dios un hijo de Dios, un cristiano eso es el templo viviente de Dios hermano, usted es templo y cuando nosotros pecamos profanamos el templo cuando la iglesia perseguía el mundo, el diablo están persiguiendo el templo de Dios que es la iglesia de Jesucristo hermano y eso por qué? por la resurrección de Jesucristo 2 la resurrección de Jesucristo es la garantía perfecta y eterna de eterna comunión con Cristo Juan 14.1.2 si los leo dice no se turbe vuestro corazón crees en Dios crees también en mí y aquí está la promesa en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuere y os preparara el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estén para siempre con él ¿no? gracias a que es una promesa basada en que en la muerte y resurrección de Jesucristo versículo 3 punto 3 la resurrección de Cristo es que abonece la iglesia su iglesia ¿dónde está su iglesia? aquí aquí estamos gloria a Dios y a ver bien veamos Hechos 1 4 5 ¿Hechos? sí Hechos 1 versículos 4 y 5 a ver ya ¿qué dicen? estar juntos les mando que no se prueban de gozar sino que esperanza la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí cualquier un ciertamente bautizo con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de los muchos días ¿qué significa bautizados? sí un bautizado sumergido sumergido ¿qué ponen? en el Espíritu Santo ¿por qué? porque cuando nos sumerge en el Espíritu Santo nos ponen en el cuerpo de Cristo ¿cuál es el cuerpo de Cristo? la iglesia cuerpo de Cristo la iglesia hechos 2 de 1 a 4 se lo leo yo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablarse ahí está no no pregunta ahí está el hecho de que la fundación de la iglesia es más el nacimiento de la iglesia es por obra del Espíritu Santo después de la resurrección y la ascensión del Señor la fundación de la iglesia es en Jerusalén la fundación de la iglesia nace judía para que nos acordemos porque a veces se nos olvida ¿qué más? punto 5 por la resurrección de Cristo son dados dones a los creyentes Efesios 4 Efesios 4 7 y 8 amén ya ¿qué dice? pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice sabiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres esta es una frase un poco enigmática pero la idea ¿cuál es? la idea es que cuando el Señor Jesús asciende asciende como un general victorioso un general romano ¿qué hacía el general romano? llevaba cautivos esclavos y regalaba a sus soldados a sus familiares entonces el apóstol presenta a Cristo como un general triunfador que al que no ha creído lo ha condenado pero a los que creen él da dones está hablando de los dones de la salvación dones espirituales para servir el don de la dieta etcétera eso es los dones son regalados por Dios a causa y por motivo y gracias a la resurrección de Cristo punto 6 por la resurrección de Cristo tenemos la intercesión personal de Cristo por nosotros ante el Padre Romanos 8 33 34 amén ya a quien acusará a los escogidos de Dios quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el el que significa quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resultó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros exactamente si Dios el que castiga nosotros somos hijos de Dios a mí todas esas figuras que aparece un rey su familia y el cabro chico por ahí jugando y nadie le dice no porque no es el rey él tiene derecho bueno eso somos nosotros nosotros estamos ante la gloria de Dios y todo el mundo que no cree nos mira y nosotros estamos ante la presencia del Señor porque por la intercesión de Cristo Hebreos libro de Hebreos el nuevo testamento dice él es nuestro sumo sacerdote que intercede en todo momento por cada hijo de Dios que ha crecido en Cristo como su único Señor y Salvador cuando un hijo de Dios peca que dice el diablo grita ah violó tu ley y tienes que castigarlo el acusador y que dice Cristo no yo ya pagué ese pecado pagué ese pecado él está intercediendo en ese sentido por nosotros por cada uno de nosotros hermano y lo dice primera de Juan 2 1 no lo vamos a citar ahora abogados tenemos hijitos la tercera es cada uno de los creyentes en todo momento nuestro sumo sacerdote punto 7 por la resurrección de Cristo el juicio final del universo es inevitable si se ve mentira no la resurrección de Cristo hace que este juicio sea inevitable vamos a ver hecho 17 30 se lo leo yo 30 31 dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan está hablando de Cristo por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haber levantado de los muestros si creemos que el resucitó entonces estamos seguros de que hay un cruce ¿sabes por qué hay un cruce? porque Cristo es la tabla de salvación no hay otra no viene otra y el que no ha creído Juan 3.16 ¿qué dice? porque de tal manera amó Dios y el que no no se pierde y tenga dieta etc pero los otros dos versículos son más importantes ¿por qué? porque dice porque no envió Dios a su hijo a condenar al mundo desde luego que no porque el mundo está ya condenado sino a salvarlo y después dice el que no ha creído en el unigénito hijo de Dios ¿qué dice? Dios está esperando que se arrepienta no, está condenado ¿por qué? porque Cristo pagó el pecado y Cristo libera el pecado y lo demostró por la resurrección por lo tanto o Cristo o no hay salvación y hoy día si usted lo conoce como Señor y Salvador amén pero todo el mundo que no ha creído lo conocerá en la eternidad como juez que dice condenado entonces ¿dacia qué? la resurrección de Cristo en Apocalipsis 1.18 ¿qué dice? amén ya y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo la llave de la muerte y del aire ¿quién tiene la llave de la muerte? Jesús no la tiene el diablo ¿sabes? nosotros hay alguna iglesia que da mucho poder al diablo pero la diablo dice no el diablo no tiene ese poder ahora después de la resurrección de Cristo la llave la llave la tiene Cristo entonces para que entendamos que la resurrección de Cristo es el evento más importante no solo para los cristianos para el mundo y el mundo se va a dar cuenta cuando al tiempo final rechazar a Cristo es rechazar la única y definitiva tabla de salvación de la condena eterna Cristo es la suprema revelación de Dios en carácter es la revelación de Dios del plan redactor es la revelación de Dios de la gloria de Dios y si Cristo es la suprema revelación de Dios significa que por Cristo tenemos todo todo para glorificar exactar por conducta y por palabra a nuestro Dios y el consejo de Dios y de Jesucristo nos ha sido dado por medio de los apóstoles que nos dan testimonio de Cristo donde los apóstoles y discípulos nos dan testimonio de Cristo en las cartas el nuevo testamento ahí tenemos todo el testimonio de la venida obra muerte resurrección y las explicaciones de toda esa obra en el nuevo testamento y se concluye el nuevo testamento con que con la segunda venida del Señor en gloria majestad se fijan tenemos todo hermano entonces tenemos todo lo que necesitamos para conocer crecer y obedecer a Cristo y no necesitamos apariciones y milagros porcentosos para creer porque déjenme decirles que Cristo estuvo tres años algunos dicen que año y medio viajando predicando y haciendo milagros en Israel ¿cuántos creyeron? 500 ¿se acuerdan que dice el apóstol y salón 500 hermanos y milagros de verdad ¿no? los chantas estos que necesitan teatro y música ropa pueden hacer milagros milagros de verdad de gente que no tenía órganos y aparecen órganos gente enferma de lepra y le lepra era el sí antiguo sanado con el solo toque del Señor ¿cuántos creyeron? 500 necesitamos apariciones no ¿quién necesitamos? la palabra de Dios el testimonio de Cristo que tenemos en el Nuevo Testamento ahora el Señor Jesús dio una respuesta a esta porque si tienen ese tiempo también es que problema o de alguna manera se pensaba así primero vamos a leer 1 de Coníctos 15 5 al 9 que es la segunda parte del versículo que que estamos examinando hoy en día si alguien lo puede tener 1 de Coníctos 15 del 5 al 8 perdón ¿quién lo tiene por favor? amén ya y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí fíjese y aquí está la respuesta del Señor Jesús porque hay una pregunta entre medio por ahí dice Señor ¿por qué no aparece a todo el mundo? para que todos se convencen y digan ¡ah! 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 ¡Gloria a Dios! ¡ah! 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 ¿qué responde el Señor Jesús? vamos a Juan 14 21 que dice el que tiene mis mandamientos y lo guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre yo le amaré y me manifestaré a Él la presencia de Dios y de Jesucristo es por obediencia a la Palabra y aquí viene la pregunta ¿mí? le dijo Judas no al Iscariote Señor ¿cómo es que ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? para que crean se convenzan que es verdad ¿qué dice el Señor? le responde el 23 respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará mi Padre la amará y me entremos a Él y haremos morada con Él por la palabra van a tener mi presencia no por aparición por obedecer la palabra guardar la palabra atesorar la palabra van a tener mi presencia y el versículo 24 ahí mismo cuando dice más adelante el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que me he subido no es mía sino del Padre que me envió es decir el que no obedece mi palabra no va a tener mi presencia porque mi palabra no es mía viene de el Padre entonces ¿por qué el Señor Jesús da eso? porque se daba eso y agudaron que los judíos las variciones de ángeles las variciones de santos etcétera muy parecidas a cierta cultura evangélica y católica pagana en general entonces dice no es por mi palabra y cuando usted obedezca mi palabra mi Padre ni yo vamos a vivir en el que obedece la palabra Juan 20-27 vamos a Juan 20-27 aquí hay otro aspecto ahí que yo quiero la resurrección de hecho es una cosa sobrenatural que los discípulos hasta los discípulos les costó creer así que si nos cuesta creer bueno estamos en la línea de los discípulos y uno de ellos que fue el más terco en el 27 ¿cuál fue? Tomás cuando apareció la primera y dije Tomás tú el Señor hay que ay vale si yo no me tiene ni idea va a ir en la jería y ver tocar para creer ver para creer no yo no creo mucho no es solo es demasiado somos así nosotros ¿no? somos iguales los apóstoles no nos preocupemos por eso ¿se fijan? y después en el 27 dice perdón aparece de nuevo luego dijo a Tomás apareció nuevamente el Señor y le dice a Tomás pon aquí tu dedo y mira mi mal ahí la jería aquí estoy jería acá las patas estoy jería aquí pone mi mal pone tu dedo mete a incrédulo me dijo dice y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente ¿no? ¿y qué dice Tomás? Tomás respondió y le dijo Señor mío Dios mío se fue de rodillas y con gloria a Dios perdón ¿no? y esto esta afirmación del Señor Jesús debería razonarnos en el corazón y en la mente quien lo dice Jesús le dijo porque me han visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron ni vieron ¿qué es eso? nosotros nosotros ¡exactamente hermanos! eso es ¿por qué el Señor entonces apareció a ellos? por tres razones primero apareció a los discípulos para confirmar de que se cumplían las profecías segundo para animar a los discípulos acuérdense que Él murió en la cruz y eso fue conocido y clamoroso en Jerusalén y esas son dos razones la tercera dejar testimonio escrito por medio de los testigos fieles que son los discípulos de la resurrección de Cristo ¿para quién? para los que van a venir a creer en Él por eso es bienaventurado los que creen no han visto ¿por qué creemos? por el testimonio de los discípulos los que lo vieron ¿cierto? entonces el cristianismo ¿qué dice? cree y verás ¿qué dice el mundo? ver para creer seguir entonces ¿somos cristianos del mundo? amén somos cristianos entonces ¿y qué tal si el Señor se hace visible a todo el mundo? ¿en qué en qué en el momento de la historia según el Nuevo Testamento dice que el Señor se hará visible a todo el mundo? cuando venga a buscar cuando venga a su gloria en el arrematamiento no el arrematamiento es en las nubes no toca a ti a la historia cuando se enfrente contra la nalga destruya ¿cómo llamamos eso? juicio viene a ser juicio el mundo lo verá glorificado pero cuando el mundo lo vea es porque viene más juicio no sé si alguien dice ¿por qué no se muestra para todo el mundo? no ojo si el día que él venga es para juicio él no viene así para que crea no no han creído en su palabra ¿por qué van a creer lo que han visto? no fue así en el tiempo antiguo así fue porque la naturaleza del hombre no ha cambiado vamos a Apocalipsis 19 del 11 al 15 Apocalipsis 19 del 11 al 15 Amén ya ¿qué dice? entonces vi el cielo abierto y era aquí un caballo grande y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia busca y pelea sus ojos eran como llama de fuego que había en su cabeza muchas leotemas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino al mismo estaba vestido de una ropa teñida de sangre su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio que seguían en caballo grande de su boca sale una espada dura para el hijo a día en las naciones y él las vestirá con pala de hierro y él pisa el lagar del vino del color y de la ira del Dios todo poderoso Amén cuando el mundo lo vea va a conocer la ira de Dios por medio de Jesucristo y los creyentes que van a conocer las glorias de Dios hermano Amén Amén entonces por eso está la respuesta dice el que en este tiempo me quiere ver tiene que confiar y obedecer mi palabra entonces este es un juicio final que fue emitido ¿cuándo fue emitido este juicio? en la cruz donde Cristo murió para la gloria y satisfacción de la santidad del Padre y resucitó entre los muertos mostrando su victoria sobre el pecado y sobre la muerte y el Señor Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente la pregunta es ¿qué hizo Jesús a las hermanas del Lázaro? ¿cree en esto? y es una pregunta que podría perfectamente nosotros asumirla hermano cree esto usted que Jesús murió por sus pecados y en la cruz y cuando usted fue por fe en sus pecados usted fue declarado justo y está santificando para la subvención de vida eterna para vivir eternamente ante la gloriosa presencia del Señor ¿crees esto? esa es la pregunta que hace el Señor Jesús ¿crees esto? ¿crees esto? a ver aquí estoy estaba preocupando esa es la pregunta ¿qué significa creer? confiar yo confío en que cuando fui por fe a Cristo y que no sentí nada no le importa es por fe no por vista no por sentimiento a veces se puede sentir algo bien pero no es a la garantía somos libres y por la raza creemos que por la muerte somos perdonados y por la resurrección somos liberados del pecado y de la muerte confiar tu vida hoy en Cristo creer que han nacido de nuevo para vida eterna ¿cómo podemos su vida está reflejando eso? ¿podemos comprobar eso? su vida está mostrando esta fe porque déjeme decirle que la resurrección de Cristo no es un evento de hace dos mil años atrás que va a tener efecto al día cuando el Señor llega en un juicio final sobre la creación y los incrédulos ¿no? eso tiene un efecto hoy bien en nuestra vida por eso nos he dado nos he dado a conocer esto ¿por qué? porque si mi vida refleja que yo confío en este mundo yo vivo en este mundo midiéndole cosas a Dios para este mundo dame un auto dame una casa cambia mi respuesta pero hay gente que vive eso entonces no tiene no tiene no cree en la resurrección de Cristo porque por eso tenemos la vida eterna entonces está pidiendo cosas para este mundo entonces ¿qué significa eso? significa que somos creyentes es una forma de incredulidad puede ser un creyente nuevo pero es una forma que todavía nos queda mucha incredulidad entonces tiene que tener un efecto y tiene que mostrarse que yo creo profundamente en esa obra de Jesucristo ¿cómo? y hay una exhortación del apóstol Pedro en el segundo de Pedro y con esto vamos a cerrar que bueno que la noten y la puedan leer en su casa en el segundo de Pedro tres del nueve al catorce dice el apóstol Pedro ahora tomen cuenta que la primera y segunda carta del apóstol Pedro fue dirigida a iglesias perseguidas esta iglesia esta carta está dirigida a iglesias que se reúnen como la mente el día domingo y algunos vienen para que no tienen ganas y la otra cosa es una iglesia perseguida en tiempos de Nerón dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿cómo lo debéis vosotros que aquí está la exhortación andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurando para la venida de Dios en el cual en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán este es el futuro de la tierra esta tierra es desechable la podrán mejorar los ecologistas pero Dios la la va a desechar pero nosotros y esto es los creyentes esperamos según su promesa cielo nuevo tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia serán hallados por él sin manchas e irreversibles en paz esa es la exhortación esperamos ¿qué esperamos? esperamos el anticristo esperamos el juicio no esperamos la venida el Señor el raptor y después la transformación y para vivir en tierra nueva y cielo nuevo entonces yo estoy vivo estoy muerto hoy tengo esa esperanza porque todo el que muere en Cristo va a ser resucitado para vivir esa esperanza así que así que su vida dice no tanto yo muero y no he venido y no he venido el Señor va a considerar su vida como salvo no como condenado eso es otro tema pero quiero decir la exhortación esta nos llama a vivir ahora en santidad no para ganar la vida eterna no sino porque ya tenemos la vida eterna honrela honrela y demuestre que usted es un hijo de Dios dando testimonio a todos los que creo el poder y el inmenso amor de Jesucristo que vino a morir en una cruz para librarnos de los malditos pecados el cristiano hace horas para salvarse la obra está hecha el cristiano hace horas para glorificar al Señor para mostrar su gloria su amor su salvación su omnipotencia su bendición nuestra vida debe reflejar eso esperando ¿qué cosa? la super la suprema bendición estar para siempre con nuestro Señor sin este cuerpo en el pecado ¿está bien? ¿está bien? bien con toda la obra y la oración oremos vale